Buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenas tardes ya. 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 Y, en definitiva, consigan tener una mayor habilidad para presionar y tener mayor prioridad en el tratamiento. ¿Y qué papel juega aquí entonces la libre elección de especialistas o de médicos? Puede ser que esta libre elección dé a estos pacientes con mayor estatus socioeconómico libertad o una mayor habilidad para obtener menores tiempos de espera. Ellos consigan beneficiarse más de esta libertad a la hora de elegir médicos. ¿Y cómo vamos a estudiar esto? Pues básicamente vamos a hacer uso de un experimento casi natural en el cual vamos a ver el efecto de esta política en tiempos de espera para, los tiempos de espera son del médico de cabecera al especialista. Vamos a ver el efecto de esta política en Madrid, sobre todo, y vamos a controlar también por La Rioja, aunque La Rioja fue en 2017 y con unas características diferentes. En Madrid tiene la peculiaridad de que esta libre elección, además, vino acompañado por otra serie de medidas. Por ejemplo, a los hospitales se les dio incentivos para atraer pacientes, para atraer más pacientes. Es decir, hubo incentivos económicos para aumentar la competencia. También se construyeron nuevos hospitales. Estos hospitales fueron de colaboración público-privada. Y se creó una área única sanitaria. Es decir, cualquier paciente de Madrid podía ir a cualquier hospital. No solo de su área sanitaria, ya que se creó una sola. ¿Qué datos utilizamos? Utilizamos datos de encuestas del barómetro sanitario. El barómetro sanitario es una encuesta que realiza el CIS y que recoge datos sobre la opinión sobre el funcionamiento del sistema sanitario público, su uso, además de otras características socioeconómicas. También recoge datos sobre la necesidad clínica, por ejemplo, si tienen enfermedades crónicas o su nivel de salud autorreportado. Pero estos datos de nivel de salud autorreportado o número de enfermedades clínicas están a partir de 2010. Y esta política en Madrid se implementó en 2009. Entonces, tenemos un problema para controlar si estas desigualdades en los tiempos de espera se dan ante pacientes con la misma necesidad clínica. Por lo tanto, hemos tenido que agregar el barómetro sanitario, que está a nivel individual, a nivel agregado, a nivel de región, a nivel de comunidad autónoma, y juntarlo con la base de datos de indicadores clave del sistema sanitario. ¿Para qué? Para poder controlar por necesidades clínicas. Entonces, vamos a controlar por tiempos de espera, ante mismas necesidades clínicas, pero a nivel regional. ¿Y qué método utilizamos? Buscamos ver cuál es el efecto causar de esta política y vamos a utilizar dos tipos de métodos. Por un lado, el Diffin-Diff, que vamos a comparar nuestro grupo de tratamiento, que va a ser Madrid, con el grupo de control, que va a ser el resto de regiones. El Diffin-Diff nos permite aislar el efecto de esta política, pero además, análisis de heterogeneidad a nivel individual y a nivel regional también. El método sintético, que vamos a comparar los datos de Madrid con los datos de un Madrid sintético. Un Madrid creado a partir de una serie de datos. Estas son las variables que utilizamos. Nuestro abuso principal son los tiempos de espera para y al especialista, desde que fue derivado por el médico de cabecera. Estos son datos antes de la reforma, antes de 2009, para Madrid y para el resto de regiones. Como controles, utilizamos, no solo como controles, sino como análisis de heterogeneidad, utilizamos sobre todo educación, controlamos necesidad clínica por edad, también por género, controlamos por zona de residencia y para mirar o para controlar por necesidad clínica, número de años saludables y esperanza de vida. ¿Qué encontramos? Primera pregunta. ¿Han bajado efectivamente los tiempos de espera fruto de esta reforma en Madrid? Como vemos en este Even Study, en el cual vemos cómo ha sido la diferencia entre los tiempos de espera para especialistas entre nuestra región de tratamiento, que es Madrid, y el resto de regiones, vemos que antes de la reforma, del cero para atrás, vemos que no había diferencias significativas en los tiempos de espera entre Madrid y el resto de regiones de España. Pero sí que vemos que después de la reforma, después de 2009 hasta 2019, hay una reducción en los tiempos de espera, todo esto a nivel regional. Aquí vemos que se ve que se cumplen los supuestos del método de diferencias-diferencias, en el cual no hay anticipación de la política y el famoso supuesto de parallel trends, a priori. ¿Y cuáles son estas diferencias en los tiempos de espera? Hemos dicho que han bajado los tiempos de espera en Madrid, pero hay diferencias por grupos socioeconómicos, hay diferencias en función del nivel educativo. ¿Quién se ha aprovechado más de esta reforma? Pues haciendo un análisis de triple diferencia, en el cual nuestro estimador Diffin 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 lo multiplicamos por el nivel educativo. Aquí medimos el nivel educativo a través del porcentaje de personas que en cada región o no tienen estudios, o tienen estudios primarios, estudios secundarios, eso, o tienen estudios universitarios. Entonces, ¿qué podemos ver? Vemos que los que más han beneficiado de esta reforma, los que más han reducido los tiempos de espera, son aquellos con menor nivel educativo. Y en cambio vemos que aquellos con mayor nivel educativo, estudios universitarios, han visto aumentados sus tiempos de espera. Todo esto a nivel regional. Vale, y aquí simplemente lo que hemos visto en la tabla anterior, pero con Even Study vemos estas diferencias en los tiempos de espera para los pacientes que no tienen nivel de estudio. Vemos que después de la reforma, después del cero, hubo una reducción en los tiempos de espera. ¿Y qué pasa a nivel individual? Aquí hay que tener en cuenta que no controlamos por niveles de necesidad clínica, entonces no podemos hablar de desigualdades, de discriminación. Y aquí tenemos dos sedes en el estadio. Por un lado, a nivel individual, los pacientes con menos que no tienen estudios universitarios y en el panel de la derecha, aquellos que tienen estudios universitarios. Vemos que tras la reforma, los pacientes que no tienen estudios universitarios vieron reducido levemente su tiempo de espera y aquellos pacientes con estudios universitarios vieron cómo su tiempo de espera aumentaron levemente. ¿Y qué hay detrás de estos resultados? ¿Cuáles pueden ser los potenciales mecanismos o canales? Por un lado, lo que hemos visto y haciendo uso del método de control sintético en el que podéis ver la línea continua, los datos reales de Madrid y en línea discontinua los datos de Madrid sintético de lo que hubiera pasado si no hubiera habido reforma, aquí en esta gráfica lo que vemos es la evolución del número de visitas a especialistas fuera de la red pública. Vemos que antes de la reforma nuestros datos se parecen bastante, pero ya vemos que después de la reforma estos datos se separan. ¿Cómo? Vemos que tras la reforma aumenta el número de visitas a hospitales fuera de la red pública. Esto no significa que vayan solo a hospitales privados, también van a este tipo de hospitales públicos y privados. Vemos que este número de visitas estuvo acompañado de un aumento de un esfuerzo mayor del sistema público madrileño para financiar la sanidad privada, para financiar también estos hospitales públicos y privados. Vemos que hay un efecto causal tras la reforma en el cual vemos que hay un aumento significativo del outsourcing, de la financiación pública a actividades privadas. Y esto ha supuesto un mayor gasto público, ha supuesto un mayor esfuerzo general. Aquí no podemos hablar de causalidad, pues nuestros datos no se ajustan suficientemente bien antes de la reforma, pero vemos que si veis, si la reforma no se hubiera producido, en la línea discontinua hubiera sido el gasto público, el gasto público per cápita nominal, eso sí, mayor que si no se hubiera producido la reforma. Es decir, el gasto público es mayor si no se hubiera producido la reforma que el que actualmente podemos ver. Para concluir, ¿qué encontramos? Vemos que efectivamente esta política ha reducido los tiempos de espera no es nada nuevo, no es nada que no hayan dicho otros autores. Vemos que aquí sí hay un descenso de las desigualdades en tiempos de espera para las visitas al especialista. Otros estudios en otros países han visto que sí han bajado los tiempos de espera, pero no han visto resultados concluyentes en la desigualdad. ¿Por qué? Puede ser porque los mecanismos a la hora de aplicar esta libre elección ha sido de otra forma. ¿Cómo lo ha hecho Madrid? Pues aparte de decir, vale, poder elegir cualquier médico en la área sanitaria, ha aumentado los recursos y ha incentivado la competencia, ha incentivado que los hospitales se peleen por los pacientes. Y también ha habido un outsourcing, ha habido una mayor financiación pública de la sanidad privada, una mayor participación de lo privado en lo público. Entonces podemos ver cómo en Madrid ha bajado estas desigualdades en los tiempos de espera. Pero esto es un trabajo muy reciente, acaba de salir del horno. Entonces nos preguntamos cómo ha sido el papel de estos hospitales nuevos. Se han colocado en barrios donde hay pacientes con peor posición socioeconómica. Estos hospitales son los que tienen menos tiempo de espera o han visto aumentados sus tiempos de espera. Para ello queremos crear una base de datos de estos hospitales madrileños, pero los datos solo son después de la reforma. Entonces no podemos hablar tanto de causalidad. Este estudio ayuda o aporta evidencia sobre el impacto de estas políticas de libre elección, como dando características de lo privado a lo público. Vemos cómo este aumento de la competencia hace que baje los tiempos de espera, pero puede tener efectos no esperados, como el aumento de la desigualdad. Aquí vemos que esta política, con los mecanismos como fue implementada, ha reducido la desigualdad. Ha tenido, quizás no fuese el efecto intencionado, pero ha tenido otros efectos secundarios que son interesantes también tener en cuenta. No solo en términos de eficiencia, la reducción de los tiempos de espera, sino también en términos de equidad. Y esto sería todo. Antes de nada, agradecer la oportunidad de leer el trabajo que habéis realizado. Me ha parecido muy interesante, porque estamos teniendo cada vez mayor problemas con las listas de espera y es importante ver qué pasa detrás. El objetivo del trabajo era investigar cómo la implementación de la elección del paciente al profesional médico afectaba a las desigualdades socioeconómicas en las listas de espera. Y volviendo a la pregunta que ha surgido también un poco en la presentación anterior, me falta más información sobre la propia intervención o la implementación de cómo se ha realizado dejar elegir a los pacientes. Porque la Ley General de Salud ya recoge el derecho de elegir, pero no se está implementando. Entonces, aquí decimos que sí, que es real la posibilidad de elegir, pero ¿cómo se ha implementado? A la hora de elegir el profesional se ha visto que la gente elige o las elecciones son las que ya venían siendo. ¿Qué herramientas tienen los pacientes para poder elegir a ese profesional? Porque a veces te encuentras que dices, vale, yo necesito un especialista, pero ¿cómo sé cuál me conviene? O sea, vas a indagar, hay muchos, y ¿cómo eliges el profesional? Si hablamos de atención primaria, la elección en atención primaria, esto, por lo menos en el País Vasco, es una restricción real. Podemos elegir médico de atención primaria, pero vas y el que en nivel de atención primaria todos tenemos conocidos y ya sabes quién está más a gusto con uno que con otro, muchas veces no por su práctica profesional, sino con quién te sientes más a gusto a la hora de contarle tu situación, vas y normalmente los recomendados nunca tienen cupo, el cupo está lleno. Entonces, quieres, pero realmente es una barrera real. Si eliges un profesional fuera de tu área básica de salud, ¿qué ocurre con las visitas a domicilio? Me surgen estas dudas de cómo se está implementando y qué está ocurriendo en la realidad para poder decir que intervención o programa, en este caso, tiene un impacto concreto en las listas de espera. Y después hablabas de los incentivos y los incentivos que se están dando en los hospitales para atraer a más población o a sus hospitales. Esos incentivos que les dan, ¿cómo se materializan? Porque según qué incentivos hay, yo pregunté expresamente a la gerente de un hospital y decía ¿a ti te importaría tener más pacientes o menos? Y según cómo se articulen esos incentivos, ella decía a mí me da exactamente lo mismo, porque luego no me dejan elegir cómo invierto esos beneficios que tengo por tener más pacientes. En algunos sitios ocurre. Un poco por la motivación que también expresaba es que mejoraba la eficiencia. Y cuando me hice mi tesis hace unos cuantos años, preguntaba por esto, precisamente por la eficiencia, y decían que no tienen, por lo menos en el País Vasco, ninguna motivación por ser más eficiente. Decían además, si yo gasto menos, el año que viene me van a dar menos. No tengo para poder revertir, para mejorar, seguir mejorando. Entonces, bueno, explicar un poco qué incentivos y qué mecanismos hay para que de verdad sean más eficientes y quieran atraer a más pacientes a sus hospitales. Y después, esto ya lo explicas, pero cuando hablas de la colaboración público-privada, realmente lo que hace es tener más capacidad, y si tengo más capacidad, baja la lista de espera. Pero es porque ha aumentado la capacidad, no porque realmente sean más eficientes. La lista de espera baja porque hay más capacidad. Y la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de seguro privado. ¿Cómo afecta eso? Y después, en esta figura, que es la evolución de las listas de espera, a especialista en concreto, sí que se ve una bajada muy importante los primeros años, pero luego vuelve a subir. Entonces, ¿es la causa la libre elección? ¿O hay otras causas por detrás que creo que es interesante que por lo menos discutáis y que veáis? Tenéis datos hasta 2018, no sé si podríais ampliar en los años, para poder ver si esa tendencia se está revertiendo o no. ¿Vale? Bueno, estos serán mis comentarios. Pues muchísimas gracias, Miriam. Pero sí es verdad que hay que quizás explicar mejor cómo ha sido defectivo o deficiente la libre elección a la hora de bajar los tiempos de espera. Ángel tiene un paper sobre, de hecho a partir de él, sobre el efecto de la libre elección en la bajada de los tiempos de espera y lo que te preguntan, ¿no?, sobre si de verdad los pacientes hacen uso de esa libre elección. Él lo mira a través de los hospitales, ¿no?, de la base de datos de hospitales y ve que ha habido cambios, flujos, intercambios entre pacientes y hospitales y quizás falta más indagar ese mecanismo, ¿no?, en crear esa base de datos de hospitales para ver si de verdad se ha dado o se hace uso de esa libre elección. Porque acceso a datos administrativos nos cuesta, los datos de encuestas tener problemas, de que hay sesgos y quizás a través de esos datos a nivel hospital, pues sí podamos justificarlo mejor. Y sobre, no había caído en eso, sobre si de verdad estos incentivos, ¿no?, este incentivo económico de verdad le interesa a los gestores porque no hay reinversión. Eso sería interesante también verlo. Y aquí básicamente nuestro foco es sobre la inequidad, sobre la eficacia, pues hay artículos de Siciliani, Ángel también y demás. Nosotros nos enfocamos más en la inequidad y es verdad que nosotros tenemos un intenso to treat, no podemos hablar de causalidad explícita. Y lo que sí también vemos es que Madrid ha hecho un gran avance a la hora de mayor transparencia, no mayor información. Lo que tú dices de que el cupo, te suena que ese médico es mejor, tarda menos, pues Madrid tiene base de edad, tiene datos sobre hospital y la información está online. Es más fácil hacer esta libre elección que, por ejemplo, en Madrid, que en Andalucía. No están estos datos. Y aparte que esta libre elección es dentro de tu área básica de sanidad, sanitaria. En Madrid es toda la región. Cuando hablas, es una región pequeña y bastante urbana, que en comparaciones con otras regiones es más complicado hacer ese modo. Sí, sí, sí. Eso también ayuda, sí, menos costes de transacción, menos costes de transporte. Y ya para terminar, un apunte muy interesante sobre si esto ha habido un coordinador de FEDNOS, a lo mejor si ha habido menos uso del seguro privado o cómo ha sido este uso. Nosotros también hemos visto, lo que pasa que, no sé si lo hemos puesto en esta versión o no, es que ha habido un aumento de los servicios sanitarios públicos. Pero el problema de este aumento es que estos pacientes no saben si han ido a un hospital público o a estos nuevos hospitales. Entonces, por eso no lo hemos puesto, porque no podemos hacerse análisis de heterogeneidad. Y ahora estamos viendo también si ha habido darle choice a los pacientes. Una característica del seguro privado ha hecho que aumente el uso de la pública por parte de estos pacientes que venían arrastrando mayores tiempos de espera, pero estos pacientes con menor estatus socioeconómico. ¿Tenía una pregunta? Sí, a mí se me ha venido a la cabeza de cuando preguntan seguros médicos público o privado, que me ha gustado mucho la pregunta, digo, bueno, igual los de nivel alto iban al seguro privado y se saltaban la lista de espera haciendo pruebas o adelantando cosas en el seguro privado. Entonces elegían el mismo médico del seguro privado, está en la pública, y entonces cuando llegaban allí, pues claro, yo ya vengo con todo mi historial que yo ya he pagado. Entonces, claro, yo también igual lo he hecho, que tengo a mi niño y, bueno, le he hecho, tengo una niña con un problema y le he hecho algunas cosas en la privada y luego he ido a la pública. Entonces, es verdad que ha ido más rápido porque tenía algunas cosas de la privada. Entonces, me ha parecido muy interesante, yo no sé cómo eso se analiza en economía, pero los flujos y las relaciones entre lo público y lo privado, de cómo se relacionan las listas de espera en Madrid en gente de nivel alto, que igual no se nota tanto porque, claro, ellos ya iban, igual se ha notado más en los de nivel socioeconómico bajo porque yo esperaría mucho más. No lo sé, ¿sabes qué te digo? Me pongo a pensar en todas esas cosas en voz alta esperando que vosotros como economistas pues lo vayáis dilucidando, pero es bastante complicado, ¿no? No sé si tú has pensado esto. Sí, hay evidencia, ¿no?, de que las personas más ricas tienen mayor prioridad de utilizar el seguro privado y es probable que gracias a eso pues se salten las listas de espera de los públicos y vayan directamente al privado y por eso reporten menores tiempos de espera. No, 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 es eso. Van a la privada para adelantar la pública. Vuelvan a la pública. Es que ocurre, y creo que esto es una práctica general y no es solo aquí, que el médico que está en la privada está en el público. Los mejores están en ambos sitios. Entonces, es una práctica muy habitual que tú conozcas, si tú tienes tu seguro privado, vayas a él, que es más fácil y más rápido, ir al privado y luego para hacer cualquier intervención que es más costosa, te diga, oye, pásate por mi consulta en el público que te veo tal día. Y entonces esto se hace muchísimo. Esto se hace muchísimo. Y a eso solo tiene acceso el que tiene el seguro privado. Claro, no, adelantas, pero eso lo puedes mirar. Eso seguramente tendrás datos de exclusividad de médico para poder ver. Sí, sí, sí. Sí, porque cuando es within el hospital también es muchas veces. Pues sí, tenemos ese dato, pero no lo hemos flotado. Es muy interesante. ¿Es el paciente que sabe que tiene consulta privada para que luego le miren la pública? ¿Eso está seguro? ¿Seguro? También. ¿Que tiene en red? Claro. Yo también pensé, no, pero sí que lo que sí que puede ocurrir es también en los, no sé, nosotros tenemos comarcales y, bueno, el terciario, en los comarcales muchas veces son gente del, según dónde está el comarcal. En Vizcaya igual no pasa tanto, pero en Guipúzcoa hay algunos comarcales en los que solo los profesionales que son de la zona se quedan ahí, ¿no? Los profesionales normalmente quieren vivir en las ciudades y solo los que viven en la comarca y al final cuando conoces al médico o bien porque trabaja, es más fácil acceder. Bueno, no sé, ¿hay alguna más? Ay, Lola, perdón. No, empiezo a hacer algo. No, 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 no. Creo que es relevante que comentéis en el paper el tema de la especialidad porque no podéis ver la especialidad y, claro, eso es importante. Porque has dicho, se ha hecho un esfuerzo grande por el tema de la transparencia y no tanto, ¿eh? Porque yo que estaba metida en ese tema con Ángel, intentamos ver datos y lo tienen muy opaco. En el Parlamento de Madrid se pidieron datos sobre la especialidad a la que más, los pacientes más elegían y hubo una vez donde se facilitaron los datos que salieron en el periódico. Y los pacientes lo que elegían más eran servicios de dermatología y ginecología. O sea, yo creo que es relevante que lo mencionéis, aunque sea en la discusión, que no podéis realmente estudiar eso porque realmente decir, bueno, se ha mejorado la equidad, pero con ciertas limitaciones porque estos pacientes a lo mejor no están yendo a cosas muy serias y graves, sino a cosas de menos riesgo. ¿Sabes lo que te digo? Porque estos hospitales tienen incentivos para atraer pacientes porque cobran más, pero pacientes más sanos. que les generen menos riesgos. Entonces, un poco que tengáis eso en cuenta, aunque sean laicos. La segunda de que lo escuchas. Muchas gracias por la presentación. Yo estaba pensando en el modelo ¿Cómo podría afectar digamos en años 2010-2012 que comenzaron los recortes en el sector público? Usas el gasto de salud como outcome pero yo creo que también podría ser un confunding factor en el sentido que justo dos años después empiezan los recortes y quizás en alguna manera de meterlo en el modelo para elegir el Synthetic Madrid que no sé qué porcentaje será Synthetic Madrid cuál será cada región y quizás incluso para hacerlo de manera exógena en el año 2012 o así, que creo que fue la ley Montoro que dijo que las administraciones tienen que llegar a un cierto déficit Entonces, las que tuviesen más déficit ya en 2009 así por lo general deben recortar más en el futuro Si quizás pudieses poner alguna variable para decir las que sean similares a Madrid y que tuviesen déficit similares van a tener recortes porque esos años pasaron muchas cosas en el sistema de salud entonces una manera de controlar o ponerlo como variable control o ponerlo como algo pre en el 2009 y algo similar puede pasar con los seguros privados en el sentido que hubo un boom que ha habido un boom de los seguros privados en los últimos años pero quizás estos se han concentrado en regiones donde hay más demanda regiones más ricas regiones con más ciudad entonces a lo mejor discutir esto también con quién puede ser un buen control de Madrid porque por ejemplo en Castilla-La Mancha quizás no tenemos tanta gente con seguro privado también se podría discutir incluso no sé si tenéis la variable de las personas que tienen seguro privado quizás se puede hacer un subanálisis solo para las personas que no tienen seguro privado para algunos años si está esa variable pero si tenemos por ejemplo el gasto en seguro privado y el uso también el uso sí así lo tenemos el uso el número de visitas porque en teoría quien debe afectar más la política es al que solo tenga seguro público el privado ya más o menos estos waiting types de especialistas son mucho más bajos sí pero ha sido más estos últimos años ¿no? 2010 y sí sí no te coge no te coge ya está ¿no? ¿hay alguna pregunta más? ¿en online hay alguien que quiere preguntar? ¿nadie no? vale pues doy aviso de que vamos a picar algo ¿vale? este descansito es un poquito más largo hasta las 2 menos 10 ¿vale? 13.50 y volvemos para la última exposición ¿vale? gracias ¿vale? 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 Buenas tardes ya, para mí es un placer poder presentar este trabajo junto a Laia Bosque de la Universidad de Barcelona y Ángel y también un placer participar ya por tercera vez en el taller, aunque esta vez ya por fin presenciar. Este trabajo cuenta con el apoyo de la beca AES para jóvenes investigadores y lo que pretendemos investigar aquí es el impacto en términos de equidad de una política que se implementó en Madrid, aunque no solo en Madrid, de la Rioja también, de libre elección de especialistas. Después explicaré o especificaré por qué nos centramos más en Madrid que en otras regiones. Los tiempos de espera. ¿Por qué existen? ¿Cuál es la idea? Los tiempos de espera es un mecanismo que permite equilibrar la oferta y la demanda de servicios sanitarios. Este sistema, este mecanismo actúa sobre todo en sistemas sanitarios públicos para primar y garantizar la equidad en el tratamiento. Es decir, cuanto peor estés, cuanto mayor necesidad clínica tienes, más prioridad vas a tener en el sistema. Supuestamente va a ser el tiempo de espera. Pero este principio se está viendo en entredicho. Hay evidencia notable y reciente sobre la existencia de un gradiente socioeconómico. ¿Qué quiere decir este gradiente socioeconómico? Pues que aquellos pacientes con peor estatus socioeconómico, menor nivel educativo, menor nivel de ingresos, esperan mucho más para el especialista o para alguna operación quirúrgica, incluso controlando por nivel de necesidad clínica. Nosotros, por ejemplo, junto a Lola Jiménez, encontramos que aquellos pacientes con estudio universitario y controlando por nivel de necesidad consiguen tiempos de espera de hasta tres semanas menos que aquellos pacientes que no tienen estudio, ¿vale? A la hora de ser derivados del médico de cabecera al especialista. Podemos pensar que estas diferencias se deben a que estos pacientes viven en barrios con mejor hospitales, mejor dotados con médicos y recursos. Pero la evidencia lo que nos dice es que estas diferencias aparecen dentro del hospital, que estas diferencias no se producen por diferencia en recursos. ¿Y por qué se producen dentro del hospital? Porque se produce a nivel individual. Puede haber dos canales. Por un lado, a la unconscious bias, un sesgo inconsciente por parte del médico en el cual los doctores tienden a dar más prioridad a aquellos pacientes de su mismo nivel socioeconómico o que los tratan mejor o que lo entienden más. O también puede ser que por parte del paciente, aquellos pacientes con mejor nivel educativo consigan negociar mejor con el médico o venderle mejor su necesidad clínica que otros pacientes con menor estudio o nivel de ingreso. También puede ser que estos pacientes tengan mejor información sobre dónde están los mejores médicos con menos tiempo de espera, entiendan mejor cómo funciona el sistema sanitario, es decir, sepan navegar mejor dentro del sistema y, en definitiva, consigan tener una mayor habilidad para presionar y tener mayor prioridad en el tratamiento. ¿Y qué papel juega aquí entonces la libre elección de especialistas o de médicos? Puede ser que esta libre elección de a estos pacientes con mayor estatus socioeconómico, libertad o una mayor habilidad para obtener menores tiempos de espera, ¿vale? Ellos consigan beneficiarse más de esta libertad a la hora de elegir médicos. ¿Y cómo vamos a estudiar esto? Pues básicamente vamos a hacer uso de un experimento casi natural en el cual vamos a ver el efecto de esta política en tiempos de espera para, los tiempos de espera son del médico de cabecera al especialista. Vamos a ver el efecto de esta política en Madrid, sobre todo, y vamos a controlar también por la Rioja. Aunque la Rioja fue en 2017 y con unas características diferentes. En Madrid tiene la peculiaridad de que esta libre elección, además, vino acompañado por otra serie de medidas. Por ejemplo, a los hospitales se les dio incentivos para atraer pacientes, para atraer más pacientes. Es decir, hubo incentivos económicos para aumentar la competencia. También se construyeron nuevos hospitales. Estos hospitales fueron de colaboración público-privada. Y se creó una área única sanitaria. Es decir, cualquier paciente del Madrid podría ir a cualquier hospital. No solo de su área sanitaria, ya que se creó una sola. ¿Qué datos utilizamos? Utilizamos datos de encuestas del barómetro sanitario. El barómetro sanitario es una encuesta que realiza el CIS y que recoge datos sobre la opinión sobre el funcionamiento del sistema sanitario público, su uso, además de otras características socioeconómicas. También recoge datos sobre la necesidad clínica. Por ejemplo, si tiene enfermedades crónicas o su nivel de salud autorreportado. Pero estos datos de nivel de salud autorreportado o número de enfermedades clínicas están a partir de 2010. Y esta política en Madrid se implementó en 2009. Entonces, tenemos un problema para controlar si estas desigualdades en los tiempos de espera se dan ante pacientes con la misma necesidad clínica. Por lo tanto, hemos tenido que agregar el barómetro sanitario, que está a nivel individual, a nivel agregado, a nivel de región, a nivel de comunidad autónoma y juntarlo con la base de datos de indicadores clave del sistema sanitario. ¿Para qué? Para poder controlar por necesidades clínicas. Entonces, vamos a controlar por tiempos de espera, ante mismas necesidades clínicas, pero a nivel regional. ¿Y qué método utilizamos? Buscamos ver cuál es el efecto causar de esta política y vamos a utilizar dos tipos de métodos. Por un lado, el Diff and Diff, que vamos a comparar nuestro grupo de tratamiento, que va a ser Madrid, con el grupo de control, que va a ser el resto de regiones. El Diff and Diff nos permite aislar el efecto de esta política, pero además, análisis de heterogeneidad a nivel individual y a nivel regional también. El método de control sintético, que vamos a comparar los datos de Madrid con los datos de un Madrid sintético, un Madrid creado a partir de una serie de datos. Estas son las variables que utilizamos. Nuestro autónoma principal son los tiempos de espera para y al especialista desde que fue derivado por el médico de cabecera. Estos son datos antes de la reforma, antes de 2009, para Madrid y para el resto de regiones. Como controles utilizamos, no solo como controles, sino como análisis de heterogeneidad, utilizamos sobre todo educación, controlamos necesidad clínica por edad, también por género, controlamos por zona de residencia y para mirar o para controlar por necesidad clínica, número de años saludables y esperanza de vida. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? ¿Han bajado efectivamente los tiempos de espera fruto de esta reforma en Madrid? Como vemos en este event study, en el cual vemos cómo ha sido la diferencia entre los tiempos de espera para especialistas entre nuestra región de tratamiento, que es Madrid, y el resto de regiones. Vemos que antes de la reforma, del cero para atrás, vemos que no había diferencias significativas en los tiempos de espera entre Madrid y el resto de regiones de España. Pero sí que vemos que después de la reforma, después de 2009 hasta 2019, hay una reducción en los tiempos de espera, todo esto a nivel regional. Aquí vemos que se puede, se ve que se cumplen los supuestos de, del método de diferencias, diferencias, en el cual no hay anticipación de la política y el famoso supuesto de Parallel Trans, a priori. Vale, ¿y cuáles son estas diferencias en los tiempos de espera? Hemos dicho que han bajado los tiempos de espera en Madrid, pero hay diferencias por grupos socioeconómicos, hay diferencias en función del nivel educativo. ¿Quién se ha aprovechado más de esta reforma? Pues, haciendo un análisis de triple diferencia, en el cual nuestro estimador DFINDIT lo multiplicamos por el nivel educativo. Aquí medimos el nivel educativo a través del porcentaje de personas que en cada región o no tienen estudios, o tienen estudios primarios, estudios secundarios, eso, o tienen estudios universitarios. ¿Qué podemos ver? Vemos que los que más han beneficiado de esta reforma, los que más han reducido los tiempos de espera, son aquellos con menor nivel educativo. Y, en cambio, vemos que aquellos con mayor nivel educativo, estudios universitarios, han visto aumentados sus tiempos de espera. Todo esto a nivel regional. Vale, y... Aquí, simplemente, lo que hemos visto en la tabla anterior, pero con un even study, vemos estas diferencias en los tiempos de espera. Para los pacientes que no tienen nivel de estudio, vemos que después de la reforma, después del cero, hubo una reducción en los tiempos de espera. Y, ¿qué pasa a nivel individual? Aquí hay que tener en cuenta que no controlamos por niveles de necesidad clínica, entonces no podemos hablar de desigualdades, de discriminación. Y aquí tenemos dos hechos en el estadio. Por un lado, a nivel individual, los pacientes con menos que no tienen estudios universitarios, y en el panel de la derecha, aquellos que tienen estudios universitarios. Vemos que, tras la reforma, los pacientes que no tienen estudios universitarios, vieron deducido levemente su tiempo de espera, y aquellos pacientes con estudios universitarios, vieron cómo su tiempo de espera aumentaron levemente. ¿Y qué hay detrás de estos resultados? ¿Cuáles pueden ser los potenciales mecanismos o canales? Por un lado, lo que hemos visto, y haciendo uso del método de control sintético, en el que podéis ver la línea continua, los datos reales de Madrid y, en línea discontinua, los datos de Madrid sintético, de lo que hubiera pasado si no hubiera habido reforma, aquí, en esta gráfica, lo que vemos es la evolución del número de visitas a especialistas fuera de la red pública. Vemos que, antes de la reforma, nuestros datos se parecen bastante, pero ya vemos que, después de la reforma, estos datos se separan. ¿Cómo? Vemos que, tras la reforma, aumenta el número de visitas a hospitales fuera de la red pública. Esto no significa que vayan solo a hospitales privados. También van a este tipo de hospitales públicos y privados. Vemos que este número de visitas estuvo acompañado de un aumento, de un esfuerzo mayor del sistema público madrileño para financiar la sanidad privada, para financiar también estos hospitales públicos y privados. Vemos que hay un efecto causal tras la reforma, en el cual vemos que hay un aumento significativo del outsourcing, de la financiación pública a actividades privadas. Y esto ha supuesto un mayor gasto público, ha supuesto un mayor esfuerzo general. Aquí no podemos hablar de causalidad, puesto que nuestros datos no se ajustan suficientemente bien antes de la reforma, pero vemos que, si veis, si la reforma no se hubiera producido en la línea discontinua, hubiera sido el gasto público, el gasto público per cápita nominal, eso sí, mayor que si no se hubiera producido la reforma. Es decir, el gasto público es mayor si no se hubiera producido la reforma que el que actualmente podemos ver. Para concluir, ¿qué encontramos? Vemos que efectivamente esta política ha reducido los tiempos de espera, no es nada nuevo, no es nada que no hayan dicho otros autores. Vemos que aquí sí hay un descenso de las desigualdades en tiempos de espera para las visitas al especialista. Otros estudios en otros países han visto que sí, han bajado los tiempos de espera, pero no han visto resultados concluyentes en la desigualdad. ¿Por qué? Puede ser porque los mecanismos a la hora de aplicar esta libre elección ha sido de otra forma. ¿Cómo lo ha hecho Madrid? Pues aparte de decir, vale, poder elegir cualquier médico en la área sanitaria, ha aumentado los recursos y ha incentivado la competencia, ¿vale? Ha incentivado que los hospitales se peleen por los pacientes. Y también ha habido un outsourcing, ¿vale? Ha habido una mayor financiación pública de la sanidad privada, ¿vale? Una mayor participación de lo privado en lo público. Entonces podemos ver cómo en Madrid ha bajado estas desigualdades en los tiempos de espera. Pero esto es un trabajo muy reciente, acaba de salir del horno. Entonces nos preguntamos cómo ha sido el papel de estos hospitales nuevos. ¿Se han colocado en barrios donde hay pacientes con peor posición socioeconómica? ¿Estos hospitales son los que tienen menos tiempo de espera o han visto aumentados sus tiempos de espera? Para ello queremos crear una base de datos de estos hospitales madrileños, pero los datos solo son después de la reforma. Entonces no podemos hablar tanto de causalidad. Este estudio ayuda o aporta evidencia sobre el impacto de estas políticas de libre elección, como dando características de lo privado a lo público, vemos cómo este aumento de la competencia hace que baja los tiempos de espera, pero puede tener efectos no esperados como el aumento de la desigualdad. Aquí vemos que esta política con los mecanismos como fue implementada ha reducido la desigualdad. Ha tenido, quizás no fuese el efecto intencionado, pero ha tenido otros efectos secundarios que son interesantes también tener en cuenta. No solo en términos de eficiencia, la reducción de los tiempos de espera, sino también en términos de equidad. Y esto sería todo. Bueno, antes de nada, agradecer la oportunidad de leer el palo. El trabajo que habéis realizado me ha parecido muy interesante, porque estamos teniendo cada vez mayor problemas con las listas de espera y es importante ver qué pasa detrás. El objetivo del trabajo era investigar cómo la implementación de la elección del paciente al profesional médico afectaba a las desigualdades socioeconómicas en las listas de espera. Y volviendo a la pregunta que ha surgido también un poco en la presentación anterior, me falta más información sobre la propia intervención o la implementación de cómo se ha hecho, cómo se ha realizado dejar elegir a los pacientes. Porque la ley general de salud ya recoge el derecho de elegir, pero no se está implementando. Entonces, aquí decimos que sí, que es real la posibilidad de elegir, pero ¿cómo se ha implementado? A la hora de elegir el profesional, se ha visto que la gente elige, o las elecciones son las que ya venían siendo. ¿Qué herramientas tienen los pacientes para poder elegir a ese profesional? Porque a veces te encuentras que dices, vale, yo necesito un especialista, pero ¿cómo sé cuál me conviene? O sea, vas a indagar, hay muchos, y ¿cómo eliges el profesional? Si hablamos de atención primaria, la elección en atención primaria, esto, por lo menos en el País Vasco, es una restricción real. Tenemos, podemos elegir médico de atención primaria, pero vas, y el que, en nivel de atención primaria, todos tenemos conocidos y ya sabes quién está más a gusto con uno que con otro, muchas veces no por su práctica profesional, sino con quién te sientes más a gusto a la hora de contarle tu situación, vas y normalmente los recomendados nunca tienen cupo, el cupo está lleno. Entonces, quieres, pero realmente es una barrera real. Si eliges un profesional fuera de tu área básica de salud, ¿qué ocurre con las visitas a domicilio? Me surgen estas dudas de cómo se está implementando y qué está ocurriendo en la realidad para poder decir, bueno, que intervención o programa, en este caso, tiene un impacto concreto en las listas de espera. Y después hablabas de los incentivos y los incentivos que se están dando en los hospitales para atraer a más población, a sus hospitales. Yo pregunté expresamente a la gerente de un hospital y le decía, ¿a ti te importaría tener más pacientes o menos? Y según cómo se articulan esos incentivos, ella decía, a mí me da exactamente lo mismo. Porque luego no me dejan elegir cómo invierto esos beneficios que tengo por tener más pacientes. En algunos sitios ocurre. Un poco por la motivación que también expresaba es que mejoraba la eficiencia. Y cuando me hice mi tesis hace unos cuantos años, preguntaba por esto, precisamente por la eficiencia, y decían que no tienen, por lo menos en el País Vasco, ninguna motivación por ser más eficiente. Decían, además, si yo gasto menos, el año que viene me van a dar menos. No tengo para poder revertir, para mejorar, seguir mejorando, ¿no? Entonces, bueno, explicar un poco qué incentivos y qué mecanismos hay para que de verdad sean más eficientes y quieran atraer a más pacientes a sus hospitales. Y después, esto ya lo explicas, ¿no? Pero cuando hablas de la colaboración público-privada, realmente lo que hace es tener más capacidad y si tengo más capacidad, baja la lista de espera. Pero es porque ha aumentado la capacidad, no porque realmente sean más eficientes. La lista de espera baja porque hay más capacidad. Y la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de seguro privado. ¿Cómo afecta eso? Y después, en esta figura, que es la evolución de las listas de espera, a especialista en concreto, sí que se ve una bajada muy importante. Los primeros años, pero luego vuelve a subir. Entonces, ¿es la causa la libre elección? O hay otras causas por detrás que creo que es interesante que por lo menos discutáis y que veáis, o sea, tenéis datos hasta 2018. No sé si podríais ampliar en los años, para poder ver si esa tendencia se está revertiendo o no. Bueno, estos serán mis comentarios. Pues muchísimas gracias, Miriam. Pero sí es verdad que hay que quizás explicar mejor cómo ha sido defectivo o deficiente la libre elección a la hora de bajar los tiempos de espera. Ángel tiene un paper sobre, de hecho, apartimos de él, sobre el efecto de la libre elección en la bajada de los tiempos de espera y lo que te preguntan, ¿no?, sobre si de verdad los pacientes hacen uso de esa libre elección. Él lo mira a través de los hospitales, ¿no?, de la base de datos de hospitales y ve que ha habido cambio, flujo, intercambio entre pacientes de hospitales y quizás falta más indagar en ese mecanismo, ¿no?, en crear esa base de datos de hospitales para ver si de verdad se ha dado o se hace uso de esa libre elección. Porque hacer esos datos administrativos no cuesta, los datos de encuestas tienen problemas de que hay sesgos y quizás a través de esos datos a nivel hospital, pues sí, podamos justificarlo mejor. Y no había caído en eso, sobre si de verdad estos incentivos, ¿no?, este incentivo económico, de verdad le interesa a los gestores, porque no hay reinversión. Eso sería interesante también verlo. Y aquí básicamente nuestro foco es sobre la inequidad, sobre la eficacia, pues hay artículos de Siciliani, Ángel también y además. Nosotros nos enfocamos más en la inequidad y es verdad que nosotros tenemos un intenso to treat, no podemos hablar de causalidad explícita. Y lo que sí también vemos es que Madrid ha hecho un gran avance a la hora de mayor transparencia, no mayor información. Lo que tú dices es que el cupo, te suena que ese médico es mejor, tarda menos, pues Madrid tiene base de edad, tiene datos sobre hospital y la información está online. Es más fácil hacer esta libre elección que, por ejemplo, en Madrid, que en Andalucía. No están estos datos. Y aparte que esta libre elección es dentro de tu área básica sanitaria. En Madrid es toda la región. Claro, cuando hablas, es una región pequeña y bastante urbana que en comparaciones con otras regiones es más complicado hacer ese modo. Sí, sí, sí. Eso también ayuda, sí, menos costes de transacción, menos costes de transporte. Y ya para terminar, un apunte muy interesante sobre si esto ha habido un crowding down effect, ¿no? A lo mejor si ha habido menos uso del seguro privado o cómo ha sido este uso, ¿no? Nosotros lo también hemos visto, lo que pasa que, no sé si lo hemos puesto en esta versión o no, es que ha habido un aumento de los servicios sanitarios públicos. Pero el problema de este aumento es que estos pacientes no saben si han ido a un hospital público-público o estos nuevos hospitales. Entonces, por eso no lo hemos puesto, porque no podemos hacerse análisis de heterogeneidad. Y ahora estamos viendo también si ha habido darle choice a los pacientes, una característica del seguro privado, ha hecho que aumente el uso de la pública por parte de estos pacientes que venían arrastrando mayores tiempos de espera por estos pacientes con menor estatus socioeconómico. ¿Tenía una pregunta? Sí, a mí se me ha venido a la cabeza de cuando preguntan seguros médicos público-privado, que me ha gustado mucho la pregunta. Digo, bueno, igual los de nivel alto iban al seguro privado y se saltaban la lista de espera haciendo pruebas o adelantando cosas en el seguro privado. Entonces elegían el mismo médico del seguro privado, está en la pública, y entonces cuando llegaban allí, pues claro, yo ya vengo con todo mi historial que yo ya he pagado. Entonces, claro, yo también igual lo he hecho, que tengo a mi niño y, bueno, le he hecho, tengo una niña con un problema y le he hecho algunas cosas en la privada y luego he ido a la pública. Entonces, es verdad que ha ido más rápido porque tenía algunas cosas de la privada. Entonces, me ha parecido muy interesante, yo no sé cómo eso se analiza en economía, pero los flujos y las relaciones entre lo público y lo privado, de cómo se relaciona la lista de espera en Madrid en gente de nivel alto, que igual no se nota tanto, porque claro, ellos ya iban, igual se ha notado más en los de nivel socioeconómico bajo, porque yo esperaría mucho más. No lo sé, ¿sabes qué te digo? Me pongo a pensar en todas esas cosas en voz alta, esperando que vosotros como economistas lo vayáis dilucidando, pero es bastante complicado, ¿no? No sé si tú has pensado esto. Sí, hay evidencia de que las personas más ricas tienen mayor probabilidad de utilizar el seguro privado y es probable que gracias a eso se salten la lista de espera de los públicos y vayan directamente al privado. Y por eso reporten menores tiempos de espera. No, no, no es eso. Van a la privada para adelantar la pública. Vuelvan a la pública. Es que ocurre, y creo que esto es una práctica general y no es solo aquí, que el médico que está en la privada está en el público. Los mejores están en ambos sitios. Entonces, es una práctica muy habitual que tú conozcas, si tú tienes tu seguro privado, vayas a él, que es más fácil y más rápido ir al privado, y luego para hacer cualquier intervención que es más costosa, te diga, oye, pásate por mi consulta en el público que te veo tal día. Y entonces, esto se hace muchísimo. Esto se hace muchísimo. Y a eso solo tiene acceso el que tiene el seguro privado. Claro, no, adelantas, pero eso lo puedes mirar. Eso seguramente tendrás datos de exclusividad de médico para poder ver si, porque cuando es within el hospital, también es muchas veces. Pues sí, tenemos ese dato, pero no lo hemos flotado. Es muy interesante. No, no, es el paciente que sabe que tiene consulta privada para que luego le miren la pública. Eso está seguro. Seguro. También. Que tiene en red. Claro, yo también pensé... No, pero sí que... Lo que sí que puede ocurrir es también en los... No sé, nosotros tenemos comarcales y... Bueno, el terciario. En los comarcales, muchas veces, son gente del... Según dónde está el comarcal. En Vizcaya igual no pasa tanto, pero en Guipúzcoa hay algunos comarcales en los que solo los profesionales que son de la zona se quedan ahí, ¿no? Los profesionales normalmente quieren vivir en las ciudades y solo los que viven en la comarca. Y al final, cuando conoces al médico o bien porque trabajar es más fácil acceder. Creo que es relevante que comentéis en el paper el tema de la especialidad porque no podéis ver la especialidad y claro, eso es importante porque se ha hecho un esfuerzo grande por el tema de la transparencia y no tanto, ¿eh? Porque yo que estaba metida en ese tema con Ángel intentamos ver datos y lo tienen muy opaco. En el Parlamento de Madrid se pidieron datos sobre la especialidad a la que los pacientes más elegían y hubo una vez donde se facilitaron los datos que salieron en el periódico y los pacientes lo que elegían más eran servicios de dermatología y ginecología. O sea, yo creo que es relevante que lo mencionéis aunque sea en la discusión que no podéis realmente estudiar eso porque realmente decís bueno, se ha mejorado la equidad pero con ciertas limitaciones porque estos pacientes a lo mejor no están yendo a cosas muy serias y graves sino a cosas de menos riesgo ¿sabes lo que te digo? Porque estos hospitales tienen incentivos para atraer pacientes porque cobran más pero pacientes más sanos que les generen menos riesgo entonces un poco que tengáis eso en cuenta aunque sea en la discusión. Muchas gracias por la presentación Yo estaba pensando en el modelo ¿cómo podría afectar digamos en años 2010-2012 que comenzaron los recortes en el sector público? Usas el gasto de salud como outcome pero yo creo que también podría ser un confunding factor en el sentido que justo dos años después empiezan los recortes y quizás en alguna manera de meterlo en el modelo para elegir el Synthetic Madrid que no sé qué porcentaje será Synthetic Madrid cuál será cada región y quizás incluso para hacerlo de manera exógena en el año 2012 o así que creo que fue la ley Montoro que dijo que las administraciones tienen que llegar a un cierto déficit entonces las que tuviesen más déficit ya en 2009 así por lo general deben recortar más en el futuro si quizás pudieses poner alguna variable para decir las que sean similares a Madrid que tuviesen déficit similares van a tener recortes porque esos años pasaron muchas cosas en el sistema de salud entonces una manera de controlar o ponerlo como variable control o ponerlo como algo pre en el 2009 y algo similar puede pasar con los seguros privados en el sentido que hubo un boom de los seguros que ha habido un boom de los seguros privados en los últimos años pero quizás estos se han concentrado en regiones donde hay más demanda regiones más ricas regiones con más ciudad entonces a lo mejor discutir esto también con quién puede ser un buen control de Madrid porque por ejemplo no sé en Castilla-La Mancha quizás no tenemos tanta gente con seguro privado también se podría discutir incluso no sé si tenéis la variable de las personas que tienen seguro privado quizás se puede hacer un subanálisis solo para las personas que no tienen seguro privado para algunos años si está esa variable pero si tenemos por ejemplo el gasto en seguro privado y el uso también el uso sí así lo tenemos el uso el número de visitas porque en teoría quien debe afectar más la política es al que solo tenga seguro público el privado ya más o menos stop waiting type de especialistas son mucho más bajos sí pero ha sido más estos últimos años ¿no? y sí sí no te coge no te coge ya está ¿no? ¿hay alguna pregunta más? ¿en online hay alguien que quiere preguntar? ¿nadie no? vale pues doy aviso de que vamos a picar algo ¿vale? este descansito es un poquito más largo hasta las 2 menos 10 ¿vale? 13.50 y volvemos para la última exposición ¿vale? gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.